Gracias David, enhorabuena por tu disco, tu primer disco en directo, te deseamos mucha suerte. Ese disco, gran disco grabado en el Metropolitan, en la Ciudad de México, en el México DF. Bien, estuvo con nosotros en el primer bloque y vuelve para acompañarnos a cerrar este programa. Ella es Marta Sánchez y los mejores años de nuestra vida. Adelante Marta. ¡Gracias! 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 Los mejores años de nuestra vida. Vámonos juntos para que vivamos sin medida. Los mejores años de nuestra vida. Nuestra vida. La vida es la vida Mámonos juntos para que vivamos sin medida Los mejores años de nuestra vida Pienso que es bonito que nos miremos sin decir nada Es fácil decir todo dejando que hablen las miradas Y cuando descubramos que se han marchado con el viento Aquellos frutos y únicos eventos volverán a vivir en el recuerdo Los mejores años de nuestra vida Los mejores años de nuestra vida Mámonos juntos para que vivamos sin medida Los mejores años de nuestra vida Mámonos juntos para que vivamos sin medida Los mejores años de nuestra vida Mámonos juntos para que vivamos sin duda Los mejores años de nuestra vida Muchas gracias, Marta. Bellísima canción. Y nosotros nos despedimos hasta dentro de siete días. Gracias por habernos sido fieles una vez más. Hasta dentro de siete días. Gracias. Gracias.